No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño de nada No soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas y tu realidad Y tu realidad No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de nada Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de ti, dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré, de punta a punta Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba Solo los dos en silencio, enredados en la cama Había soñado tanto, este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitar Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se siente cuando notas mi mirada Deslizarse por tu espalda Mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama ¿Te imaginas lo que viene Que se siente cuando al fin la luz se apalma? Que se siente al saberse desear Percibiendo suavemente que está siendo acariciada Y una ráfaga de fuego por tu cuerpo se propaga Dime amor lo que se siente al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor sobre tu diente Dime amor que es lo que pasa Dime amor lo que se siente y te juro por mi alma Que te haré sentir lo que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que se siente cuando el rito ya se acaba Y se frenan tus latidos al quedarte relajada Recobrando lentamente en tu corazón la calma Dime amor lo que se siente al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor sobre tu diente Dime amor lo que se siente y te juro por mi alma Que te haré sentir lo siempre 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 Si no hubiera sentir lo siempre Que te haré sentir lo siempre Que te haré sentir lo siempre Que te haré sentir lo siempre vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor, amar o morir, que el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo, amar o morir, que el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro modo Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido, escuchar de mis labios amor no te engaño al pedirte perdón, por el daño que pude causarte no des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo yo no he venido al mundo para llevar cadenas, no quise verme perezo por brazos de mujer pero llegaste tú, pero llegaste tú y me entregué y sin querer me vi preso en tu red a fuerza de estrés, mi amor se fue muriendo mi corazón se vuelve, y cada una vez más me marcharé sin ti al clarear llevando de equipaje tu perfume y mi pesar me vas a echar de menos cuando tú me busques cuando te encuentres sola en nuestra habitación me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido que todo lo he perdido por culpa de este amor me vas a echar de menos cuando tú me busques no podrás olvidarte del tiempo que te amé me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté yo le he dado a tu vida un soplo de aventura llenando de poesía tus noches de ansiedad sembrando en ti mi fe y mi calor haciéndote sentir una pasión con mi guitarra lento y el alma en bandonera me iré por el atajo que cruza el encinar y cantaré quizá para olvidar que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar me vas a echar de menos cuando tú me busques cuando te encuentres sola en nuestra habitación me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido que todo lo he perdido por culpa de este amor me vas a echar de menos cuando tú me busques no podrás olvidarte del tiempo que te amé me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté me vas a echar de menos cuando tú me busques cuando te encuentres sola en nuestra habitación me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido que todo lo he perdido por culpa de este amor me vas a echar de menos cuando tú me busques me vas a echar de menos cuando tú me busques me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté por si volvieras por si volvieras la puerta la dejo abierta para que puedas pasar por si volvieras por si volvieras la puerta la dejo abierta para que puedas pasar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote por si volvieras con hambre que el hambre pueda saciar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote por si volvieras con hambre que el hambre pueda saciar por si volvieras por si volvieras pasó las noches en vela para besarte al llegar por si volvieras por si volvieras y en el salón siempre hay un fuego encendido por si volvieras por si volvieras con frío que puedas sentir calor por si volvieras 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 cansada y quieres sentir amor Y nuestra habitación la tengo ya preparada Por si volvieras cansada y quieres sentir amor Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras cansada y quieres sentir amor Que charlemos sin gritar como otras veces Sin llorar como hace siempre Es preciso que charlemos Es urgente No improviso, lo he pensado muchas veces Intentar salvar lo nuestro Es luchar contra corriente Ni te entiendo, ni me entiendes Y por eso te propongo Separarnos, caminar en solitario Te propongo separarnos Olvidarnos por un tiempo Y si un día comprendemos Que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Te propongo separarnos Caminar en solitario Caminar en solitario Te propongo separarnos Olvidarnos, olvidarnos por un tiempo Y si un día comprendemos Que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Quien no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar A punto de saltar Quien va a declararse libre de pecar De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Quien no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor Quien no ha visto hojas en un tronco roto salvado por la lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Siempre igual Aquí no pasa nada Siempre igual Los días se repiten Siempre igual Como gotas de agua Siempre igual Siempre igual Las mismas situaciones Siempre igual Tu fiel amor dormido Siempre igual Ni una palabra menos Ni una más Siempre igual Nosotros nos queremos Siempre igual Pero el amor no es esto En realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado O alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin No sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un grito en el silencio Un toque de locura Un seguidor en el silencio Yo quiero ser como el sol, que te acaricia la piel Y quiero ser manantial, de agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor, que tú buscas en la oscuridad Y la primer sensación, que tengas al despertar Quiero que pienses en mí, aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha, y aún quiero más Yo quiero ser tu amor, hacerte florecer Amarte hasta morir, y un poco más después Yo quiero ser tu amor, tu decisión final Yo quiero ser tu amor, no necesito más No me pidas paciencia mi amor, que la vida no sabe esperar Su magia te toca una vez, y si no la retienes se va Yo quisiera vivir junto a ti, una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo, y aún quiero más Yo quiero ser tu amor, y verte amanecer Luego de amar, sin fin, y un poco más después Yo quiero ser tu amor, tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor, no necesito más Yo quisiera vivir junto a ti, una historia sin punto final Yo quiero ser tu amor, y verte amanecer Luego de amar, sin fin, y un poco más después Yo quiero ser tu amor, y verte amanecer Yo quiero ser tu amor, tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor, no necesito más Yo quiero ser tu amor, hacerte florecer Amante esta olor y un poco más después Yo quiero ser tu amor, no necesito más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!